Hola colegas, bienvenidos otro día más a FangleFace Hoy os traigo un vídeo de Halloween Porque me encanta Halloween Y si pudiese pasarme la vida haciendo vídeos de Halloween lo haría Y bueno, el vídeo que os traigo hoy va a ser sobre mis personajes de terror favoritos No todos son de terror en plan que cague Pero bueno, más o menos sí que son de la temática de terror podría decirse Así que sin más dilación he traído 13 Porque you know el número 13 En el puesto número 13 he puesto a Nigga de The Walking Dead Que bueno, yo creo que es uno de mis villanos favoritos Porque yo no soy muy fan de Marvel, DC ni de nada de superhéroes Entonces dije vamos a buscar... ¡Estáis! ¡Estáis! ¡Me está fastidiando el plano! Bueno, entonces dije vamos a buscar uno de una serie Y esta serie es The Walking Dead, que también es bastante mal rollera Y bueno, a mí Nigga me encanta como personaje Me da súper mal rollo Si no habéis visto todavía el mismo capítulo de The Walking Dead verlo Porque yo creo que ha sido la última escena Fue una de las escenas con más tensión que he vivido yo en mi vida en una serie En el puesto número 12 está uno de mis asesinos de ficción favoritos También porque es parte de un musical y yo amo los musicales Entonces, terror más musical... Me enamoro Y es Sweeney Todd de Tim Burton Y bueno, básicamente me encanta la historia de Sweeney Todd y Mrs. Loved Me parece súper original y además tenéis que saber que está basada en una historia real Más bien en una leyenda, en un personaje que es muy conocido en Londres Que es un islotte, el barbario de policón de Fleet Street Y si vais a Londres, a Fleet Street En una calle paralela podéis ver donde supuestamente estuvo la panadería de Mrs. Loved Y donde estuvo la panadería y es súper, súper, súper guay O sea, no hay nada Pero al estar allí y decir, quizás estuvo aquí Pues mola En el puesto número 11 tenemos a otros de mis asesinos de ficción favorito Que es también de un libro y de una película que me encanta Que es el perfume de Patrick Soskind Y bueno, es Jean-Baptiste Grenouille A mí me encanta particularmente porque no es un asesino al uso O sea, sí Pero es muy original porque él mata según los olores, ¿vale? Él tiene una enfermedad, una obsesión con los olores Y quiere guardar esos olores Entonces mata a las personas e intenta guardar su esencia en botecitos Entonces yo flipé con la idea y con el personaje Porque no es un asesino al uso en sí, ¿vale? Es un asesino más humano que los otros Porque entiendes en cierta medida su enfermedad Y que mata porque es tan enfermo y tiene un problema Entonces como que puede sentir pena por él, ¿vale? Y sus circunstancias Y el final de la película es desgarrador Yo creo que es uno de los mejores finales de una de las películas que he visto en mi vida Así que si no lo habéis visto os lo recomiendo un montón En el puesto número 10 tenemos a otros de mis asesinos en serie psicobotas preferidos Que es John Doe de la película Seven También una película buenísima Y este es un asesino en serie que quiere erradicar los siete pecados capitales Entonces sus asesinatos ocurren, digamos, relacionados con estos siete pecados capitales Yo creo que junto a Aníbal Lecter es uno de los asesinos psicópatas Que está mejor, digamos, dibujado en una película Porque es súper inteligente, súper frío, súper calculador Muy, muy mal rollero, ¿vale? Y entonces me encanta esa sensación Y el final también Probablemente os ponga algún link para que veáis estas escenas de las que estoy hablando Cuidado porque probablemente van a ser spoilers Porque son los finales de las películas Así que si lo queréis ver, pero es spoiler En el puesto número 9 tenemos a Frankenfurter Frankenfurter No sé muy bien cómo se pronuncia De otra de mis pelis favoritas que es de Rocky Horror Picture Show Y me gusta mucho su personaje Porque yo creo que para la época fue un personaje muy innovador, ¿vale? Y es muy original Así que es verdad que es muy The Starving Que lo ves y dices ¡Ay, qué gracia! Es un travesti de Transilvania Pero sí que hay cosas que se le va mucho la pinza Y es muy excéntrico Y dices, ¿qué está pasando? En el puesto número 8 tenemos otro personaje de Tim Burton Que es Eduardo Manos Tijeras Me ha costado la vida elegir entre todos los personajes de Tim Burton Eduardo Manos Tijeras es un mítico Me encanta la película Eduardo es súper súper cute Y bueno, aesthetics Mira, de hecho tengo un muñequito No estés triste, Eduardo En el número 7 tenemos a alguien que mi madre piensa que soy ella, ¿vale? Y siempre que veo algo en el Facebook de alguna frase de ella me la manda porque dice ¡Andrea, eres tú! Y es Wednesday Adams, de la familia Adams Y no tengo más que explicar, ¿vale? O sea, me siento tan identificada con esta niña Que es como... Soy yo Número 6 Tenemos a Nancy De la película de The Craft Que es una de mis películas de adolescentes favoritas de los 90 Porque mezcla brujería y adolescentes en un instituto Entonces me tiene que gustar, sí o sí Básicamente Nancy es aesthetics El año pasado me disfracé de ella No sé si podré dejar por aquí alguna foto Y pues me encanta el rollo que tiene Cómo viste El personaje también me parece muy chulo En el puesto número 5 tenemos otro personaje que es muy muy especial Para mí es otro personaje de Tim Burton Pero que no mucha gente conoce Y es Vincent Malloy Del corto de Tim Burton Y creo que es uno de los primeros cortos que hizo Si no el primero Y siempre he tenido mucho cariño por este personaje Porque también me sentía muy identificada con él, ¿vale? Con el típico niño rarito Que en vez de salir a la calle Prefiere quedarse leyendo historias de terror de Edgar Allan Poe Y el final es tan 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 guay Porque hice una cita de mi cuento preferido de Edgar Allan Poe Que es El Cuervo Y entonces pues... Me encanta este personaje Y le tengo un montón de cariño El puesto número 4 Estaba uno de mis psicópatas favoritos Porque también es de una peli Que es de mis favoritas Y es Alex Larch De La Noranja Mecánica Y bueno Es un papelón Es un personaje también súper original Que te quedas como What the fuck? Pero está tan bien hecho Tan bien currado Y lo entiendes tan bien Que al principio lo odias Y también al final te acaba Dando pena Y eso con los psicópatas es difícil Y este personaje Lo consigue Aunque se le vaya la pinza Obviamente Que pues me parece fascinante En el número 3 está Probablemente el asesino Más famoso de todos los tiempos Y también uno de mis preferidos Que es Jack the Ripper O Jack el Destripador Bueno yo desde... No me acuerdo Desde cuando era pequeña Voy a decir esto Es una cosa que sería Jack el Destripador Me he visto todas las películas Todos los documentales Tengo una guía Así de gorda Para expertos de Jack el Destripador Y no lo sé Es una historia que siempre me ha fascinado Me imagino que Por todo lo que hay detrás Las conspiraciones Que ya tampoco Me hacen tanta gracia Las conspiraciones Quiero decir que No me las creo Pero hay tantos sospechosos Y tanto que decir Y quién era este hombre Que mantuvo en vilo A todo Londres Durante tanto tiempo Y que lo sigue haciendo ¿Vale? Es una leyenda viviente De hecho cuando fui a Londres Creo que he hecho ya Tres veces La ruta de Jack el Destripador También Porque me encanta Londres Y la parte más oscura De Londres Y Whitechapel Es un barrio que me flipa Por las historias Y porque Parece que estás en el siglo XIX Cuando estás allí Te van contando las cosas Es como que Te metieses En la historia Si no vais a Londres Y os gusta este tipo De historias macabras Yo os recomiendo muy muy mucho Que hagáis la ruta De Jack el Destripador En el puesto número 2 Está también Uno de mis psicópatas Preferidos De una película de ficción Que es Norman Bates De psicosis Aunque bueno Con este Norman Bates Me refiero Tanto al de psicosis Como al de la serie De Bates Motel En la que Actúa Freddie Highmore Haciendo de Norman Bates Y hace un papelón Tan tan increíble Y bueno Esto es un poco Spoiler Del final de psicosis Pero me gusta muchísimo Pero me gusta muchísimo Todas las historias Que tienen que ver Con el trastorno De personalidad Múltiple Y pues Esto que tiene Norman Bates Para los que hayan visto ¿Vale? Que se cree su madre Y mata pues Siendo su madre Y es tan difícil Y es tan difícil Hacer un personaje así Y los dos actores Lo hacen tan tan bien Que también Te ya da sangre ¿Vale? El final de psicosis Es increíble Y en la serie Cuando Norman Se convierte en Norma Es tan 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 guay También En el número uno Está un personaje Con el que estuve obsesionada Muchísimo tiempo Que es de una serie Muy conocida Que es American Horror Story Y es Tick Landon Puede ser mi asesino Un psicópata favorito De ficción del mundo Y no solo Porque sea Evan Peters Y pues Me parece un papel Muy curioso Y pues no sé Me gusta también Porque puedes sentir Empatía por él ¿Vale? ¡Estoy! ¡Adiós! ¡Mío! Y bueno Está la típica historia De amor Que en realidad Diría What the fuck Pero como es ficción Pues tampoco importa mucho Y me parece también Un personaje muy real ¿Vale? Porque tiene También un desarrollo Muy bueno Y al final Todo el mundo espera Oh Se ha enamorado Es el pobre asesino Que se ha enamorado Seguro que tiene un final feliz Y no lo tiene Es como que No puede quitarse Ese peso De asesino ¿Vale? Es como un castigo Que siempre Irá con él Y nunca va a poder ser feliz No sé Todas sus frases Creo que es un personaje También muy muy inteligente Y Yo decía Andrea Por favor ¿Cómo puedes estar enamorada De una asesino serie? A ver ¿Vale? Es ficción Y eso es todo por hoy Tendremos muchos más vídeos De Halloween En el canal Y Suscribiros Dadle a like Dejad unos comentarios Si os ha gustado ¿Qué más queréis ver? Y nos vemos pronto ¡Chao!